¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy, 31 de enero, este homenajeará con muchísimo cariño en su cumpleaños para Joselín. Y en el aniversario para Julia y Joselín. Les envió tanto amor, tantas celebraciones maravillosas. A pesar de la pandemia, a pesar de todo, el mariachi juvenil está presente con ustedes. Así que disfrútenlo al son del mariachi juvenil Primera Clase. Voy a buscar un ricocito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un ricocito en el cielo Un ricocito en el cielo, juntos, unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un ricocito en el cielo, un ricocito en el cielo, juntos, unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. ¡Uy! ¡Esa huya que se escucha! ¡Uy! ¡Esa huya que se escucha! ¡Uy! ¡Esa huya que se escucha! El aplauso maravilloso para todos ustedes, la renecí. ¡Ok! ¡Muy buenas tardes para todos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas huya! ¡Una huya! ¡Uy! ¡Uy! El aplauso maravilloso para Joseline. ¡Sí! ¡Buenas tardes a Joseline! ¡El aplauso para él! ¡Y para Julia! ¡Eso, mira, lindo! ¡Cuántos años de casados? ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta años de casados! ¡Y un poquitito! ¡No me tiras! ¡Ya vamos a llegar a los cincuenta! ¡Ya caída suele! ¡Si van a seguir ahí para arriba! ¡Si Dios quiere, hasta donde Dios no estén en casa! ¡Eh! ¡Así es que debe decir, claro que sí! Cuarenta, ¿cómo han pasado los años? Que bonito, tanto amor, tantas cosas Así que bueno Vamos con eso, ya dice Así Donde estés hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Yo necesito de ti Si me voy, no me vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Yo necesito de ti Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú, todo lo haces muy bien ¿Cómo me puedo pagar Y todo lo que haces por ti Todo lo feliz que soy Todo ese inmenso amor Solamente con mi vida Regida Te lo doy Te lo doy Pero no me dejes No me dejes nunca Yo te lo pido por favor El aplauso maravilloso Para ese amor Que besito, besito Beso, beso Sí, señor Tú, todo lo feliz que soy Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú, todo lo que haces muy bien Tú, todo lo que haces muy bien Tú, todo lo que haces muy bien Tú, todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Con mi vida Te lo doy Que no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Que no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Por favor Por favor Por favor Por favor El aplauso bien bonito para los enamorados Voto Muchísimo cariño Vamos a enseñar una canción Voto, voto Me dice Abra Abra Tomé Vamos a invitarlos a tomarnos una fotito con el mariachi para que les quede el recuerdo bien bonito. Vamos a ver por ello. ¿Dónde habré? ¿Solido? Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Y a mi padre y a mi madre que nos sigan acompañando muchos años más. Y esperemos que lleguemos a las bodas de hoy. Gracias. Don Celín, que está 25 añitos también, ¿cierto? ¡Uppale! Así que sin más preámbulo. ¡Dice! ¡Dice! ¡Balma! ¡Eh! 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 ¡Vamos con la balma, balma! ¡Diva, diva, diva! ¡No Dios! A mi, verde y el tuyo! ¡Buyo! A mi, verde y el tuyo! ¡D重io! A mi, verde y el monero! ¡No Dios! ¡A mi, verde y el tuyo! Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Dos familiares llegaron aquí a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumpla muchos años Que nadie te cuide, que nadie te cuide bastante Cuando andaban sin buscarse, pero andaban para encontrarse Con tanto amor, que celebran, que conmemoran Con eso que dice ¿Cómo han pasado los años? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados Como la primera vez Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que sonidos Que sonidos Que sonidos Que sonidos Somos hijos Subtamos ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrá pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Me gustaría hacer un aplauso A todos por ello En su aniversario Si parece que por noche Que nos abrazamos Que damos un te quiero Que nos dimos por entero Que en un secreto pongamos Que nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrá pasado los años Pero el tiempo no ha podido ¿Y qué no ha podido? Hacer que pase lo nuestro ¿Y qué no ha podido? ¿Y qué no ha podido? ¿Y qué no ha podido? Un aplauso para ellos Para ellos Un poquito Para ellos Y para ellos Y para ellos Y para ellos Y para ellos ¡Aplausos! 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 Continuamos Con lo mejor de la música Y eso me dice Así Amor Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Mi verso rimoprosa Quizá que me arrasa Ya lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empiezo a regresar Sabes una cosa Encuentro las palabras Y te entrego en esta rosa Y te quiero apretar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y te cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Y te cuento las palabras Que no te quiero Y te cuento las palabras Y te cuento las palabras Y te cuento las palabras ¿Dónde vos? Sabes una cosa Sabes una cosa Y te cuento las palabras Y te cuento las palabras Si señor Mi querido cascarrabias Mi querido cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y reclamar Que ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando aprendí a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad Que lo digo Que lo digo por cariño Como cuando yo cariño Y lo sabes Tu papá Y el riesgo que te caen Ves En la luna de mañana Ahora mirando figuras Rebustan en la ventana Los dos en la despedida Merecian el fin del montañar Por eso Padre querido Que Dios bendiga tus tablas Te llamo yo Te Podcast En la orela del mar Si viene asimilado tu figura, recostada en la ventana, tu dulce no te has sentido, no es que dormir en montañas, tu hueso viejo querido, que desperdiga tus camas. Se produjo bien, bonito, mucho cariño. Bueno, vamos a continuar, pero necesito un besito, no para mí, para ustedes. Y yo sé que esta se la saben y todo el mundo me va a ayudar con el alma. Ídense, así. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo ves las aguas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos. Para su Dios en la tierra, para la hora de morirnos, donde en plenar tanta muerte es lo que hoy no, no vivimos. Ya llegó primera clase, venimos a celebrar con familiares. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. Y que resuene las trompetas, este show va a comenzar mañana. Un abrazo y que Dios los bendiga. Un abrazo y que Dios los bendiga. Un abrazo y que Dios los bendiga. El aplauso para ese amor fuerte Hoy ya nos están cortando las frescas flores y el viento Es el que maticará de nuestro gran sentimiento Como que nos regalará la vida en todo momento A ver todo el mundo ayúdame, vuelve, dice Bésame así despacito y haga que vos eres lindo ¿Me voy? Pues este amor tan bonito Que el cielo que oye en la vida Quiere a ver mi abendita del poderoso y vivo Sí señores, el aplauso maravilloso y de lo que sí Ojalá lo que se aprendice siempre Gracias Bueno, vamos con eso que dice Si nos dejan ¡Ay, amor! Si nos dejan Nos vamos a querer Tomar la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Yo pienso que tú y yo podemos ser felices Todos nos amigas y toda la vida Se va a derrocar, está más un rincón cerca del cielo. Se va a derrocar, haremos de las nubes, de su veneno. De allí, en ti todos los ojos, cerquita a Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, le lleno de la mano, corazón, y a ti, en ti todos los ojos, cerquita a Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Se va a derrocar, haremos de las nubes, de su veneno. De allí, en ti todos los ojos, cerquita a Dios será lo que soñamos. De allí, en ti todos los ojos, cerquita a Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Eso, un aplauso bien bonito. Aquí estás. Y por favor, nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Le vamos a decir mi Julia, ¿listo? ¡Ay! Mi Julia ¡Vamos! ¡Vamos con la balma, balma, balma! ¡Arriba, riba, 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 riba! Y al saber que no me quieres, no me quieres, no me quieres, no te lo dice ¡Ay! Ay, mi Julia, mi Julia, mi Julia, ese nombre que yo creo ¡Vamos con la palma, 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 riba, 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 riba! ¡Vamos y bate con las palmas! ¡Chap, chap, chap! ¡Con mi glacia de hacer! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Ok, 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 ok He y al hacer esto que dice ¡Un, dos, tres, Marichir! ¡Primera calle! ¡Ey, ha! A ver, todos juntos, ¡zapateando! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? A ver, a ver, ¿dónde están las que se mandan solas? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están las mujeres? La mujer quiere bailar con los mariachis hacer un 2 3 ¡Mariachi! que lo bueno 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 yo sé que usted quiere bailar color mariachi vamos Julia Julia, Julia, Julia diga por yo te quiero, Julia diga usted también Lamento que hayas pensado que iba a llegar Mi amor, escoja uno de esos degenerados que se los regalen Que quieras tú Escoja uno, mi amor Mariela, puse esta verdura, perdiste la corpura Escoja uno, mamacita A ver, la hija mayor Yo solo vivo el momento, los compromisos van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, vamos No quiero compromiso y soy nada más Y me paso, me paso, me paso Disfrutando de la vida, bienvenida Contigo no es diferente, no es la excepción Mano arriba, arriba La mano, arriba, arriba, arriba Que levante la mano el sol de lo feliz El que duerme con una vez No es diferente por otra al que llega a su casa A la hora que viene Al que no lo regalen Al que no le revisan el celular El que ator un disquito El que ator un poquito Que levante la mano el sol de lo feliz Bueno, bueno, vamos Señoritas Niño con las dos manos Eso que es más celoso Cuarenta años Cuál es tono? Echale el madre Cuál es tono? Cuál es tono? Cuál es tono? Túpale Echale Ven, ven Ven Ella quiere coger el instrumento al compañero Cuál es? Si, si, si Cójale el instrumento al compañero Es grande? Lo sabes? Bueno, ven Así Es duro? La... Está templado? Si, aaaah Bueno Te gusta? Mi amor Cójalo en la cadera Baja de rayitas Si, con las dos manos Yo Yo Cachete Y yo cachete Así Uno Dos Uno Se va Se rindo la fiesta Esta noche Va a querer Regalame en cena Porque voy a la ser yo Se rindo Se rindo Esta noche Se rindo Ese es que me acaba Nada Nada No, 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 no Uuu Es Si se sube abitido Si se sube abitido Al rojo No se hace su eru twee Manos en la cintura, mirando al mañachis Un, dos, tres, ¡Voyachi! Que voy a empujar Muy bonita aquí, muy bonita allá Saldando, 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 saldando Y en mis días en mis noches y me da mis bendiciones y yo soy el de contenidos, yo te digo Menos 40 años de matrimonio fueron bonitos hasta que el brother de tu hermano Mentira, mentira Y en mis días y en mis noches y en las tiendas Mientras no te sueño, te contento, yo te digo ¡Eh! Esa cara de José Lito, José Liza Para eso me trajeron a la señora María Chinua Mentira, con el atamón Quiero hacer un aplauso para él también Y todos diciendo ¡Ay! ¡Fuerte, más fuerte! ¡Vijulia! ¡Ese aplauso maravilloso! ¡Sí, señor! Vio por favor un fuerte aplauso para el mariachi juvenil primera clase Que hizo presencia en esta hermosa celebración Y le vamos a hacer entrega a ustedes De algunas cositas Primero Vamos a postarles para que las peguen en el techo De su habitación Y cada vez que la vea Por ejemplo, el de Julia se acuerde de mí ¡Claro! 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 ¡Claro que sí, mi amor! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡A ti mi amor te voy a hacer entrega a ese lindo recordatorio! ¡Fuerte, por favor! Para que loregopers Haya el video ¡Tamén! Yo se lo voy a hacer entrega a ese hermoso mundo Para que ahí eche las fresas con crema ¡Le gusta la crema? Sí, ¿le gusta la crema? ¡Sí, es el aplauso maravilloso! De esa manera los dejamos Hasta una próxima oportunidad Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube TikTok Como el mariachi juvenil Primera clase Hasta una próxima oportunidad Chao No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en YouTube y en Instagram